Hola a todos amigos, mira, ahora le tocó el turno a la figura del Doc de la primera película de Volver al Futuro. La figura está impresionante de verdad, el parecido con el actor de verdad que les quedó genial considerando que generalmente una de las quejas que tenemos las personas que coleccionamos juguetes o bien, bueno, en general de verdad, es que muchas veces los rostros humanos de los personajes no se parecen tanto como si lo son las criaturas. Por ejemplo, me acuerdo haber mencionado eso hace bastante años en un video que también hice de una figura de NECA de un depredador y el parecido en este caso, puta, de verdad, está genial. Está genial, mira. Antes de comenzar vamos a estar revisando la cajita, mira, en este caso, la parte interna ahí, al abrir la tapa podemos ver la figura. En este caso, bueno, la misma figura obviamente. Tenemos acá lo que vendría a ser el circuito, ahí el plano de lo que estaba haciendo en un momento de la primera película, el diario, el periódico ahí de ciertas escenas de la película, la pluma y todo, por ese lado está genial. Las cajas en general de estas figuras de NECA que están saliendo, encuentro que están mucho mejor que las de antes. En muchos sentidos, en este caso también mucha representación de las películas, obviamente, bueno, de eso tratan, pero encuentro que están dando en el clavo, encuentro que están bacanos, muy genial. Acá, por ejemplo, una, bueno, una descripción del personaje ahí. En este caso, mira, puta, si tienen las películas o alguna cosa, mira, de hecho te voy a mostrar que tengo unas películas, ese es bacán, bueno, para dejarlo junto a las películas, si es que tiene algo, un póster o cualquier cosa. Mira lo que tengo aquí. Mira, esta, nada que ver con el video, caché, pero eso, güey, es una edición más o menos económica, que puedes ver, bueno, quizá acá en Chile esté un poco más cara, pero allá en Estados Unidos estaba bastante económica, donde incluye las tres películas en Blu-ray, vine con este efecto así como medio cromo. Y esto, si no recuerdo, porque hace rato que no lo abro, era solamente todo cartón, pero como el estilo más o menos va más o menos acorde uno con otro, se ve bien. Entonces, puedes generalmente ubicar la caja, quizá, cerca de las películas, de algún póster, libro, bueno, no sé si hay libros, pero hace juego, caché, y se ve bacán. Entonces, estos son detallitos que considero que si tienes la forma de exponerlo, de tener una vitrina ahí, se te van a ver bonitos. Y ahora, vuelvo a insistir, disculpen que suene un poco repetitivo, el tema de mi molestia, yo creo que cualquier coleccionista o persona en general, caché, que coleccione libros, no sé, lo que sea, juguetes, películas, obviamente me va a entender, puta, no lo voy a dejar, lo voy a dejar afuera después del video, lo guardo. El por qué de me molestia, caché, porque gracias a ciertas personas que trabajan en aduanas en el aeropuerto, lo voy a decir más a los chilenos, me hicieron cagar la caja, caché, de la figura, puta penca la hueá, porque la figura venía bien envuelta, mi esposo se preocupó de envolverlo bien, de asegurarse de que no dañar la caja, caché, porque como ella obviamente me conoce, bueno, eso debe haber estado, caché, porque ha estado en la tienda. Pero, caché, bueno, la sacaron, la de Flash Gordon se llevó la peor parte, le dieron hasta más no poder abrir la caja, porque generalmente todos los que saben, estas figuras generalmente, bueno, están hechas para que se abran, pero generalmente nunca vienen así, ¿entiendes? Generalmente uno suele abrir ahí y lo cuida para que no se siga rompiendo, caché, y acá te le hicieron cagar, pues, bueno, como dijo el predicador, váyansela, ustedes han visto el video si están en Chile, caché, el señor vino aquí, así que algo así me siento, caché, él dio la vida por nosotros, así que ustedes entienden, caché, pero, bueno, como te he dicho, para mí, el que se ve peor fue el de Flash Gordon, que se llevó la peor parte, bueno, ya lo mencioné en el video anterior, me descargó un poquito, pero si alguien no lo vio, a eso voy, caché, gracias, locos de aduana, por que me hiciste descargar el empaque de la figura, bueno, no era necesario, bueno, eso, mira, vamos a abrir la figurita, yo no la he abierto aún, estaba esperando a grabar el video, vamos a hacerlo con harto cuidado, bueno, aquí viene una cinta, un scotch, una cinta de embalaje, no sé, una windshield ahora, como le decimos acá en Chile, bueno, estamos trabajando a veces con los cabros ahí en la, en terreno, y uno dice, oye, loco, oye, hermano, préstame la windshield ahora, la cinta aislante, me refiero, acá uno le dice la windshield aisladora, le dice la windshield ahora, la windshield, préstame la, pátame la windshield ahora, le digo, este tremendo, tema de trabajo, y mira, en este caso, al abrirlo, vemos que viene un cartón así, tipo caja de huevos, no, mentira, no viene algún diseñito ahí, más o menos bonito, vamos a doblar esto para, vamos a echarle el foro, o luego hay que viene ahí, que viene ahí, no, no me di cuenta de esto, esto es sorpresa, ahí está, lo voy a dejar ahí mejor, para no romper nada, vamos a intentar sacar el cartón aquí del interior, que no puedo, no puedo, no puedo, mira, mira, viene pegadita, lo voy a cortar mejor, para no embarrarla, con ese total la caja ya, ya fue ella, lamentablemente, bueno, así que, vamos a ver que es la tijera, la tijera de moda con la que me hago la ropa de la, chica suerte poderosa, estamos curiosos con esto, mira, podemos ver la casa aquí, si va a caer huevos, la caer huevos, bonito huevos, la caer huevos, la caer huevos, si, si va a caer huevos, si la caer, la caer, la caer, habrán sacado el perro, no me pregunto, mira, oh huevos, qué lindo, mira, qué cosa más linda, mira, en una bolsita, mira, qué cosita, mira, casi viene por los dos lados, qué va acá, loco, la, la jodida, mira, claro, es un simple papel, cachai, pero, pero bonito, mira cosita, qué cosa más linda, mío, está al revés, y el papel, cachai, como el diseño, ahí del papel arrugado, en la foto, como que un papel arrugado, y aquí el plano, de la, este, dónde está la torre, el reloj, no, no me acuerdo, hace rato, que no ve las películas, pero está genial, loco, no me había fijado, nunca en esto, había visto un poco, una rev, y hoy a la rápida, pero no me había fijado, en este detalle, y aquí está el doc, ahora, cuál es el tema, de estas colecciones, una, que lamentablemente, en Chile, son caras, como siempre he dicho, hay ciertas tiendas, nomás que te las tienen, más o menos el precio, real, que corresponde, que ahí ven a ser unos 30, 35 mil pesos, Chile, o no, pero si las compran, por Mercado Libre, o a veces a reventa, se disparan, entonces, cuál es lo bonito, de esto, que obviamente, si las va a tener, en lo personal, no te recomendaría, tener solo una, porque están todas lindas, de verdad, y obviamente, si está en Chile, o en Latinoamérica, te va a salir un poco caro, pero en lo personal, loco, están todas bacanes, y todas tienen sus cajas, con sus diseños bien geniales, por ejemplo, esta, que figura, que digamos, que no es como la más bonita, digamos, porque viene toda en su traje, pero la caja está genial, está bacana, viene ahí con su referencia, al fórum y todo eso, mira, ahora que tiene la, la figurita, aquí tiene las gafas, tiene la herramienta acá, un par de manos intercambiables, una cabeza, y cuando dije, uh, la embarré, cachai, así, la misma cara que puse yo, cachai, cuando vi las cajas todas rotas, ahí en el, cuando mi señora la sacó de la maleta, algo así, puse una casa, una casa, un rostro similar, pero vamos a sacar la figurita, y van a ir en detalle, y mira, ahora los accesorios que trae la figurita, como pueden ver, son las dos manos, en este caso me recuerda mucho a la figura de Helen Ripley, que tenía un color así, bueno, en este caso el color de la, de la piel, el color del plástico, en este caso no está pintado, y viene con dos relojes, por ejemplo, uno montado hacia arriba, y el otro con el visor hacia abajo, entonces, dos manos relajadas, entonces, aquí no va a tener el problema, obviamente, de que el color se le va a salir, de las manos, o la pintura, en este caso no va a tener ese problema, entonces, quizá no, bueno, obviamente no va a ser algo, que te va a generar problemas, en lo personal, como dije en el video anterior, tampoco es algo que me molesta, para nada, viene ahí bien detalle, la, 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 el esculpido de las manitos, vienen algunos, obviamente, desprefectos, que es normal en, en la, a veces en el esculpido, en la salida del molde, a veces se ven más arrugadas, de lo que corresponde o no, a veces unos sobrantes, como de plástico, en los bordes de los dedos, pero tampoco es algo grave, digamos, algo para el precio, que debieran costar las figuras, tampoco es algo grave, de hecho, considero que son figuras, realmente, detalladas, y geniales, para el precio, y obviamente, siempre recomendar, además de los personajes, que se basan, y la durabilidad, muchas veces, esta figura, es bastante buena, a no ser, como que en algunos casos, pasa, que cuando vienen pintaditas, en algunos casos, como la figura anterior, de Flash Gordon, en algunos puntos, a veces la figura, la pintura suele ser un poco delicada, pero, es tan genial, de verdad, es tan súper linda, son figuras, que considero, que son totalmente recomendadas, si es que puedes permitirte, pagarte el valor, pagar el valor, de lo que valen, en lo posible, me gustaría, pucha, a pesar de que estaba vendiendo figuras, y me volví a meter, comprando figuras, y todo eso, en lo posible, me gustaría, ojalá tener toda la colección, así como también, me gustaría tener la de la cárbola, pero es el tema, es que a veces, son tantas figuras locos, son tantas figuras bonitas, son tantas figuras detalladas, que de verdad, te dan ganas, de tener muchas figuras, y muchas veces, no te acompaña, la plata, o el espacio, y a veces, tienes que encalillarte, digamos, comprar figuras a crédito, no sé, comprar varias, de una sola vez, a crédito, porque, obviamente, sabes que si no las consigue, en el momento, ya sabes que no las vas, a poder conseguir, al menos en países, donde se pone un poco más difícil, la situación, entonces, ahí el dilema, mira, en este caso, puedes ver, que el accesorio, lo que son las gafas de seguridad, se colocan desde abajo, hacia arriba, yo no las coloqué, en su totalidad, por donde debiera pasar, porque me da miedo, que se corte, el elástico, y prefiero no hacerlo, obviamente, la figura, la puede tener dentro de su cajita, mira, acá puede ver, que son dos piezas, una parte interna, pegada dentro, de la cabeza, y el detalle de la pintura, creo que ha mejorado mucho, desconozco, que usarán, en estos puntos, porque parece, como si básicamente, fuera como una foto, pegada sobre el esculpido, te fijas que, de hecho, quizá poco se nota, pero tiene como unas pintitas, en lo que vendría a ser, como el vello facial, una pintita de color negro, el color de los labios, se ve bien, porque nos, bueno, es un color bastante marcado, que pase a verse, como un toque, un poco, medio femenino, de hecho, puede ver la ojera, incluso como un color amarillento, ahí bajo de su ojito, las cejas se ven bien, no se ve un toque muy marcado, como una ceja, tipo, bueno, como era la jugueta de antes, como muy marcada, se ve como un poquito, no difuminado, pero como que pasa, no de una manera tan brusca, de un tono al otro, y de hecho, acá en la frente, se ve también que tienen la herida, versus, que en la otra, ya tienen los parches instalados, así que por ese lado, es terrible, bacán, bueno, se ven geniales, puedes ver ahí también su, aquí también, pues te fijas, se ven sus ojeras, su rostro cansado, y todo eso, sus detallitos, en lo que tiene que ver ahí, expresiones faciales, también se puede notar, en la barba, en la barbilla, en la pera, como le decimos acá en Chile, a esta zona de la barbilla, le decimos más la pera, no sé en otros países, cómo le dirán, unos leves toques negros, que posiblemente, el video no sea capaz de grabar, porque estoy grabando con celular, como siempre he hecho, entonces se ve genial, el color también del cabello, un toque ahí medio marillento, medio blanco, marillento, y donde sí se ve un contraste, es en el cuello, porque el color del cuello, es el mismo color de la, bueno, en este caso está con guantes, el color del plástico, o de este, como tipo media goma, entonces, se ve muy, un contraste, tampoco puede ser, que quizás se note, en primer momento, cachai, a distancia, pasa piola, no se ve gran diferencia, si lo ves de cerca, si lo notas, pero tampoco es algo grave, en lo personal, no es algo que me desagrada, ahora mira, ojo acá, a mí en lo personal, de las figuras, cuando tienen su, como gabardín, así abrigo, es algo que no me gusta, porque muchas veces restringe, las articulaciones, pero en este caso, tiene una flexibilidad, digamos, más o menos, nivel medio, yo lo consideraría, no es duro el material, digamos, como la figura de, por ejemplo, de Assassin's Creed, de la marca McFarlane, que vendían en el pasado, en donde esta pieza, era totalmente rígida, o prácticamente, lo sentías como, por decirte una, una imagen, para que te haga una idea, lo sentía algo como, similar a la masa, que viene para la, para las lasañas, cuando compras las lasañas, digamos, y te vienen esas masas, como que sientes que son, duras, levemente flexibles, y que cuando las doblas, sabes que se van a quebrar, te daba esa impresión, al menos la figura de Assassin's Creed, de hace algún año, otro, bueno, varios años atrás, aquí no, se siente flexible, no sientes que se va a romper, pero tampoco algo para abusar, no son tan blandas, como la, el material que venía, la figura del señor de los anillos, que eran bastante blanditas, en algunos casos, de la figura de Tottenham, bastante flexibles, que básicamente, no se sentía resistencia, al mover la, la pieza, en este caso, si se siente una resistencia, pero como te digo, insisto, tampoco para abusar, ahora, en este caso, las articulaciones, corren, más o menos, suaves, en algunos puntos, la recomiendo, de todas maneras, obviamente, si ves que alguna articulación, no vas a correr, te recomiendo, darle un, un baño de agua tibia, no hirviendo, para que no vaya, a desprender la pintura, quizá en algunos puntos, o bien, secador de pelo, ahí con un grado, más o menos, medio, para que estas, como te digo, se suelten, y siempre con harto cuidado, lo que son, detalles, en los guantes, se ve bastante bueno, considerando el valor, de la figura, se ve, que tiene, por lo menos, sus dos toques, entre un color café, normal, y un, bueno, el color del guante, me refiero, y un toque de fondo, ahí bien oscuro, lo que son los zapatos, también, se puede ver ahí, harto detallito, bien bonito, y en este caso, el pantalón roto, el color del pantalón, al menos, en su gran mayoría, no se nota, como, tanto el negro, color negro, que viene de fondo, puesto ahí, como en la, como para hacerle sombrío, como en la, en el esculpido, digamos, en las partes más profundas, es muy leve, entonces, tiende a verse, en parte, en un color muy plano, no, si tiene como una mancha negra, aquí, y otra aquí, pero que se nota muy poquito, entonces, no se ve mal, para nada, no se ve mal, pero si quizás era muy detallista, lo vas a notar, en este caso, también se ve como un sombrío, mientras que acá se ve más brillante, más, un color café, más uniforme, más plano, digamos, sin, sin tanto sombrío, y eso, el detalle de la camisa, esta, como polera, se ve bonito, bien definido, el color del abrigo, también, se ve mucha, mancha, y como, propio, obviamente, de su trabajo, lo que vendría a ser, como, obviamente, el desgaste, todo, todo lo que tiene que ver, muy, ensuciarse, digamos, por estar en su laboratorio, bueno, el trabajo, obviamente, que estaba realizando en la estación de la película, y cuando venía, enchufaba, y, y, andaba, con todo lo, con este, con este temita, ahí, del, 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 la figura está, considero que está, bien, como te digo, definida, muestra, mucho, considero que no tiene, por el precio, insisto en esto, quiero ser bien claro, considerando el precio, y que normalmente, las figuras, que van básicamente, dentro de los 30, 40 dólares, a veces, los rostros, se parecen, pero no son, digamos, tan precisos, a veces, en lo que tú puedas, identificar al personaje, muchas veces, lo identificas, pero no dejas de verlos, como un juguete, o como una figura de colección, que así se acerca al rostro, pero en este caso, están bastante buenos, se parecen mucho, han evolucionado, muchas marcas como NECA, McFarlane, en lo que es articulación, en lo que es tipo de material, en lo que es pintura, en lo que es esculpido, sobre todo, considerando los rostros humanos, como he dicho, que generalmente, el tema era ese, porque yo siempre me acuerdo, antes me cuestionaba, decía, porque los rostros de las personas humanas, no se parecen tanto, como si se parecen las criaturas, diciendo que el detalle de una criatura, el nivel de esculpido, y todo el trabajo que lleva, esculpir un rostro de una criatura, tanto alien, tanto depredador, es mucho mayor, a lo que tiene que ver con un rostro, pero obviamente, el hecho de llegar a una similitud del rostro, lo más parecido posible, obviamente, obviamente debe ser difícil, para la gente que esculpe, yo no sé hacer eso, pero encuentro que se ve, en este caso, se pasaron, el rostro, al menos lo que veía en video, y fotos del Martin McFly, no me gustaba mucho, pero lo que aquí el dog, encuentro que está bacán, loco, de verdad, está súper genial, si pudiera tener todas las figuras, créeme que las compraría, porque obviamente, económicamente, ahora digamos, si puedo, no es que me sobe el dinero, yo creo, como muchas personas que coleccionamos, pero me lo podría permitir, entonces, no creo que lo haga, porque estamos en Chile, pero, sí, de poder, como te digo, sí lo haría, de poder, de estar un poquito menos endeudado, y todo eso, de poder hacerlo, sí lo haría, pero, son caras, ahora, entre una figura, yo sé que, por ejemplo, las figuras que subí últimamente, son tipo, figuras como, Motu, Origins, Motu de Revelación, la diferencia en precio, de por ejemplo, una figura de Motu, que te vale, revelación, 20 mil pesos chilenos, 22, 32 mil pesos, versus una figura de Neka, considero que, obviamente, Neka, le lleva a la delantera, por lejos, en este caso, pero, obviamente, representan dos cosas diferentes, y la forma, de trabajo, la forma, del material, del esculpido, del tipo de pintura, obviamente, son también dos, quizá, dos públicos diferentes, en parte, pero son dos estilos, totalmente diferentes, los Motu Origins, los Motu Revelación, son en el fondo, más juguete, a pesar de que, lo coleccionamos los adultos, en su gran mayoría, yo creo, el trabajo que tienen, que hay detrás, es mucho más, como te digo, más enfocado, al estilo más juguete, en este caso, es más netamente coleccionismo, netamente más vitrina, y eso, para dejarlo en vitrina, repisa, y ese tipo de cosas, me entiendo, yo creo, aquí hay un trabajo, totalmente de pintura, versus que en un Motu, como te digo, los puntos que están pintados, son mucho menos, generalmente, las partes plásticas, suelen ser, ya del color, digamos, el color, que es del mismo plástico, no son, como te digo, tanto sombreados, y ese tipo, son figuras más planas, en todo ese, en todo ese detalle, y eso, como te digo, está genial, está genial, la cago, la cago el parecido, con el personaje, mira, ahora por último, porque ya he hablado, Caleta, lo que tiene que ver, con articulación, un poco más limitado, no hay articulación, en el abdomen, tiene articulación, en la cadera, puede abrir las piernas, en este caso, corren suave, el tipo de articulación, es bastante parecido, el mecanismo interno, que se puede ver ahí, como unas piezas plásticas, dentro, a la figura anterior, en este caso, en la rodilla, no creo que tenga, un doble punto de articulación, no, lo recordó, a McFarlane, en este sentido, se siente, como un estilo, como una, como que hay un esqueleto, de plástico, en lo que son articulaciones, pero las piezas, en sí, se sienten, como bastante engomadas, ojo con las articulaciones, como siempre, porque son figuras, muy lindas, muy detalladas, entonces, ojo ahí, el doble punto de articulación, que tiene aquí en el codo, considero que lo hicieron, bastante bien, se ve súper bueno, pasa desapercibido, en su gran mayoría, ojo en este detalle, no se ve, muy delgado, no se ve, como te digo, como muy vacío, alrededor de las articulaciones, por lo tanto, se ve bastante bien, el color, de la cabardina ahí, o del abrio, como lo quieras llamar, con el punto de plástico, que tiene al interior, se ve bastante bueno, no es una figura, que considero, que está como para hacer pose, obviamente, muy, tipo acción, batalla, y eso, porque obviamente, el personaje no, no lo hacía, más, era un científico, correr y todo eso, pero está bien, está bien, tiene los puntos justos, considero a mi gusto, de articulaciones, que te permite articular, pero a la vez, permite que estéticamente, se vea bastante bien, no, no hay muchas piezas, hay que se ven, muchos espacios vacíos, y todo eso, considero que dieron en el clavo, de verdad, me encantó, tiene siempre, obviamente, como lo, con muchas figuras, de colección, en general, los agujeros, acá en el blante del zapato, los zapatitos, ahí bien detalladitos, los calcetines grosos, se parecen, como los que usa mi mamá, o los que yo uso, que parece, como con tres paredes de calcetines, por los fríos que siento, calambrito, como me decían algunos, y por tanto, que temblaba de frío, y eso, y eso amigo, hasta aquí, dejo la review, totalmente recomendada, está de verdad, hermosa la figura, hermosa, así que, eso, es difícil la elección, creo, cuando no tienes bastante dinero, o tienes que limitarte ahí, en lo que tiene que ver con coleccionismo, porque, como te digo, insisto, no puedes comparar, lo que una figura de Motu, en sentido a, a personaje, como te digo, porque en el fondo, representan dos cosas diferentes, y son dos públicos diferentes, el valor sentimental, y todo eso ahí, todo lo que pueda traer detrás, es diferente, pero, para mí, en sentido a calidad, pintura, esculpido, obviamente, esto la llevan, por lejos, la llevan la delantera, a Motu, en ese sentido, pero, insisto, son dos cosas, totalmente diferentes, totalmente recomendado, y eso, y bueno, antes de terminar, aquí quiero, volver al tema, del inicio del video, de esto, y del, flash con on, que lo tengo ahí atrasito, mira, quiero enseñarle algo, al, sé que ya es repetitivo, y quizás incluso, pueda hasta caer mal, y molestoso, mira, aquí quiero enfocarme más, al tema de coleccionar, el estado de cómo cuidamos, nuestras cajas, los coleccionistas, hay para los que, bueno, la gran mayoría, para los que vieron el video anterior, para los que entienden, digamos, de este tema, no porque, en el fondo, no porque en el fondo, solamente, te hace perder el valor, económico, del que tú puedas, revender la figura, de hecho, al amigo del canal, Chico Callejero, el coleccionista, hace un año atrás, le vendí, dos figuritas, una de Robocop, y el John Matrix, de NECA, y una de las cosas, que obviamente, le estaba muy contento, y agradecido, es la manera, en la que yo conservé la figura, siendo que yo no tengo mucho espacio, y no tengo, como te digo, un lugar, para guardar, para, para, exhibir mi figura, pero siempre he sido alguien, que en este caso, valora mucho, en general, yo valoro mucho, el trabajo, manualidades, la artesanía, la pintura, obviamente, no sé de arte, pero, entienden, el hecho de los trabajos manuales, de las cosas que son detalladas, soy alguien que valora mucho eso, entonces, por eso es que obviamente, las personas que coleccionamos, siempre queremos cuidar nuestras cajas, queremos que estén en las mejores condiciones, entonces, por eso, es que a nosotros nos duele, a veces, que te rompan algo, es como que tú, por ejemplo, te gustan los autos, y lo mantienes impecable, y sube a alguien, y te deja toda, tú, el interior del auto, con, porque se sube con los zapatos, con tierra, no se sacude los pies, o bien te da un portazo fuerte a la puerta, ¿me entienden?, o a veces, la pisadera que llevas al borde, cuando tú, estás fuera del auto, y entras dentro del auto, esa pisadera plástica, cuando algunas personas cuidan mucho su auto, hasta eso, lo cuidan mucho de rayas, de hecho, yo cuido mucho eso, actualmente no lo puedo hacer, porque, casi no ando en el auto, pero, hasta esos detalles, las plásticos, cuando te dejan todo pisado, rayado, cuando las personas llevan bolsos dentro, en el asiento del copiloto, y te dejan toda la parte, digamos, baja, del tablero, y te la dejan toda rayada, ¿me entienden?, te dejan basura, ¿me entienden?, te ensucian la alfombra, eso a alguien que, que cuida su auto, que ama su auto, es algo que te molesta, algo que te duele, algo que te molesta, que te ensucian un vehículo de esa manera, cuando tú, te gustan los autos, si hay una persona que el auto, simplemente lo usa para trabajar o cualquier cosa, obviamente eso no te va a importar, pero como te digo, para esas personas que mantienen su auto impecable, que le hacen su limpieza de motor, es fome, de verdad, es terriblemente fome y molesto, cuando te hacen cagar tu auto, simplemente por tener buena voluntad, y llevar a alguien, ahora mira, como te digo, en este vuelvo a insistir, es fome weón, que te hagan cagar tu caja weón, porque el weón que trabajaba ahí en el trabajito, este no fue capaz de cuidar algo, y claro, después te la empacan, te meten todo a montonado, te revientan tus cajas por el peso, porque cuando tú pusiste las cosas dentro de las cajas, pusiste tus cositas, bien almacenadas dentro de tu maleta, no te las dejan en el mismo lugar, y como no estás presente, en ese momento, cuando te impresionas tus maletas, no puedes, por ejemplo, tú mismo llegar a reorganizar las cositas, entonces claro, provocan esto, como te digo, y es fome weón, es terriblemente fome weón, que te hagan cagar tus cositas, y era algo que se podía haber evitado, insisto, para muchas personas puede ser que no te interese, pero te digo un ejemplo del auto, y te puedo poner un montón más de ejemplos, pero no es necesario, entonces, eso es lo que muele esta cacha, mira, y ahora yo te quiero mostrar algo, por ejemplo, mira, esta figura venía a doblar, este es un regalo que me hizo mi amigo Robert Torga, hace un año o dos años, no recuerdo si fue una vida, o un cumpleaños, creo que para una Navidad, pero esta es una figura de Spider-Man, me encantó esta figurita, mira, claro, el doblez que tenía, bueno, tiene con polvo, por donde la tenía guardada, este doblez obviamente lo traía, pero yo no la he doblado, mira, incluso la forma en la que le abrí la cajita, y para hacer el video, mira, a ese nivel de detalle, es lo que uno generalmente suele cuidar sus juguetitos, sus cosas, cosas que uno quiere, cosas que uno valora, mira, esta figura me la regaló, el papo reño me lo regaló hace como un año, mi esposa, este se trajo de Amazon, mira, a eso voy, y pensar, insisto, consideren que yo no tengo un espacio, solamente tengo unas cajas plásticas, donde guardar mis juguetitos, estos los tenía aquí puestos en la repisa de madera, pero a eso voy, esto es lo que nosotros cuidamos mucho, estas rayas, claro, por tener una caja encima de otra, se te hacen al blister, pero esto es lo que generalmente uno cuida mucho, de su empaque, porque para uno, la caja es parte del juguete, es parte de la figura, es parte del recuerdo, es parte de la nostalgia, es parte del conjunto, para uno no es solamente el juguete, no es solamente el juguete sin el accesorio, para uno que colecciona, esto es un conjunto, para uno el juguete sin la caja, no es lo mismo, entonces a eso voy, para que las personas que de repente, trabajan en tiendas de coleccionismo, bueno, yo creo que esas personas, su gran mayoría lo saben, o si de repente, tú compras un juguete, y luego quieres revender, ojo con las cajas, porque mira, esta figura por lo menos, bueno, es de la marca Funko, Funko pueden ver acá, no sé cuántos años tendrá, pero yo calculo, que al menos unos 6-7 años, esta está un poquito aplastada ahí, puede verse, por el lugar donde la tenía guardada, pero está relativamente, en buenas condiciones, incluso esta figura, en su momento, yo la tenía fuera de la caja, y como te digo, está buena, entonces eso voy, cabro, bueno, si trabaja en una cuestión, donde hay gente, que valora esto, bueno, cuida las cajas, bueno, en serio, la gente te lo agradecerá, los coleccionistas te lo agradecerán, pero si tienes esa falta de respeto, bueno, yo sí, mira, yo entiendo que la gente, te puede decir, bueno, cuártico, bueno, si es trabajo, y la weá, que está ahí apura, la weá, te entiendo a todas las weás, pero insisto, yo también he trabajado, en trabajos delicados, donde, un mal procedimiento, mío, una forma, mala de trabajo, me pueda costar la vida, o pueda costar la vida, de otra persona, te lo digo de esa manera, y también uno trabaja bajo presión, también trabaja apurado, a veces trabajando con, y mis compañeros todos saben, ¿cachai?, a veces uno ha estado trabajando, arriba, en un poste, con energía eléctrica, mojado hasta el calzuncillo, ¿cachai?, hasta la ropa interior, y trabajando con electricidad, ¿cachai?, y presionado, por los tiempos, por todo ese tipo de cosas, entonces, a eso voy, un respeto con las cosas, que no son tuyas, respeto con tu trabajo, trata de hacer las cosas bien, ¿cachai?, porque, puta, hay gente, buen, que depende de eso, esto no es algo de vida o muerte, como trabajo que yo realizaba, al igual que mis compañeros, ¿cachai?, que muchas veces, en la parte eléctrica, los cabros que trabajan, de guardias de emergencia, operaciones, y eso, se está jugando la vida, buen, para que la gente tenga electricidad, literalmente, se está jugando la vida, ¿cachai?, entonces, ¿qué mayor razón, pues, si esto no es algo de vida o muerte, bueno, que te cuesta, bueno, darte 15 segundos más, porque no más, más no vas a tardar, así que eso, amigos, quería hacer ese, ese comentario, antes de terminar el video, muchas gracias por ver, cabros, este también fue un regalo de mi suegra, como lo mencioné en el video anterior, muy agradecido, de verdad, muy contento, de todo corazón, muy agradecido de esto, valoro estas cositas, y no por el precio, en general, insisto, valoro, no por el precio, no por la calidad, juguete, todo eso, valoro los regalitos, por simples que sean, como yo creo que muchos amigos coleccionistas, lo hacemos, el pequeño detalle, a veces puede ser una figura, un juguete de una promoción, de un dólar, y para ti tiene un valor sentimental, tan grande, sobre todo, sobre todo, a veces con la intención, de que te lo regale a la persona, porque la persona, el ojo a quemar, ojo, un detalle, el hecho de que una persona, a veces vaya caminando por la calle, y encuentre un juguete, y dice, oye, mi amigo colecciona juguete, oye, encontré, no sé, por ejemplo, un himán, una tortuga ninja, oye, y parece que es de los 90, y el hecho de que una persona, se dé el trabajo, se dé el tiempo, ¿cachai? De ver, y de comprar, por un dólar que te cueste, o medio dólar, ¿cachai? Demuestra el cariño que te tiene la persona, demuestra el tiempo que está colocando la persona ahí, para darte un presente, porque sabe que eso a ti te gusta, ¿entienden? Entonces, eso también va ligado al regalo, o a lo que representa, o a veces como a una mujer le gusta un regalo de flores, y aunque uno sabe, ¿cachai? Que una coleccionista sabe que el ramo de flores se va a podrir, se va a ir a la basura, y que plata, por lo menos yo lo veo como plata tirada a la basura, como fumar, por poner un ejemplo, pero es algo que a la persona le gusta, entonces eso, la otra persona, por ejemplo, que recibe las flores, sabe que quizá a uno no le gustan las flores, por ejemplo, a mi esposa le gustan las flores, a mí no, ¿cachai? Pero ella sabe que en el fondo uno va, se esfuerza, compra un ramo de flores, a pesar de que yo pienso de otra manera, pero a ella le gustan, ¿cachai? Entonces, claro, ella valora eso, a pesar de que sabe que a mí no me gustan, que sabe que para mí yo veo que es plata perdida, pero a eso voy, ¿cachai? a ella le gustan, entonces esas cositas, no repetirla, guau, si estáis viendo, bueno, que esto puede ser algo importante, porque podría haber sido otra cosa, algo más delicado, algo quizá más costoso, bueno, cuida la wea, loco, en serio, mucha gente te lo va a agradecer, en serio, y hasta aquí dejo el video, no doy más lata, los dos unboxings salieron de media hora, pero en el fondo era porque les quería contarse estas cositas, y hablar en general de todo, y muchas gracias por ver, que le vaya bien, un abrazo, un saludo a mi suegra, muchas gracias por los regalos, en especial por dejarme de estar con su hija, ya estamos casados, así que obviamente, no tengo niña porque no usamos, pero muchas gracias, el mejor regalo, mi esposa, que le vaya súper bien, un abrazo, y aquí complementa el regalito, que le vaya bien cabrito, bueno, me vuelvo a despegar, muchas gracias, saludos a los amigos coleccionistas, un abrazo, buena onda a todos, y sigan coleccionando, y disfruten sus juguetes, y sus cosas en general, todas las cosas que aman, chau, chau, que tengan un buen día, bye.